Los hurtos se han venido incrementando en el sector del 20 de julio. La comunidad hace un llamado a las autoridades para intensificar la seguridad con controles comunitarios que permitan cuidar de la vida de los habitantes que ni estando en casa se salvan de los dueños de lo ajeno. Antes del aislamiento ya venimos presentando varios inconvenientes. Uno escucha una moto que no es ni del barrio porque en el barrio hay gente de muy buena calidad humana, pero entonces la gente de afuera está llegando a hacer daños, a hacer daños a nuestros vecinos, a nuestros hijos. En este caso pues me tocó a mí y pues sí necesitamos como mayor presencia de la autoridad porque prácticamente estamos abandonados. A la comunidad le ha tocado tomar medidas drásticas como ayuda para evitar constantes hurtos en el sector, sobre todo en horas de la noche. También es un llamado importante a los padres de familia para que cuiden de sus hijos, que por un celular no les arrebaten la vida. Estamos propensos a cualquier momento, en cualquier lugar, no solamente es en la calle, ahora llegan hasta la puerta de nuestras casas a arrebatarnos lo que con tanto sacrificio hemos conseguido. La vida de una persona no vale un celular y el problema es que estamos malacostumbrando al ladrón, de que él llega, nos intimida y nos toca entregarle el artefacto, entonces ellos están acostumbrando a que si no lo hacen pues terminan hiriéndolo a uno, hiriéndole a la persona, hiriéndole a un hijo y así no debe ser. Si nosotros ponemos un poco más de resistencia, el ladrón tiene que saber de que tiene que aguantar porque también tiene que ir esperando a que vaya a ser también arremetido. Entonces eso son muchas cosas que hay en juego. Todo esto sucede en medio de la medida del toque de queda decretado por la Administración Municipal, de quien por parte de la comunidad recibe constantes quejas de situaciones de inseguridad que se han venido presentando a pesar de las normas de aislamiento social.